¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo y como ya habéis visto en el vídeo de hoy voy a mostraros mi nueva casa aquí en París. Bueno, para todo aquel que no me conozca, soy Samuel, un español que hace más de 7 años que vive aquí en París y esto me encanta. Y deciros que llevo 3 días en mi nueva casa y la quiero enseñar porque es una casa increíble. En París todo es caro, feo y pequeño. Y aquí he encontrado la perla de oro, está justamente en el suroeste de París y estoy como a 10-15 minutos en moto de la Torre Eiffel, así que estoy encantadísimo. Os voy a enseñar la casa porque ya lo enseñé ayer en directo en Twitch, si no me seguís en Twitch el link lo tenéis en la descripción porque ahí adelanto contenido y hacemos directo todos los domingos. Lo enseñé en directo en Twitch, a la gente le encantó así que ahora vais a decirme lo que pensáis vosotros. Me voy a poner en la puerta principal para que vosotros veáis. Mirad, ¡pum! El salón. ¿Cómo veis el salón, chicos? Espacioso. Es una casa de 55 metros cuadrados para que veáis. Bueno, sí, es que tengo un hurón. Si no habéis visto el vídeo de por qué tengo un hurón lo voy a dejar aquí arriba, podéis verlo. Pero mirad, bueno, como sabéis, pues aún estoy haciendo mudanzas y bueno, tengo que bajar cartones y todo. Pero mirad el salón, qué bonito, qué espacioso, qué luminoso. Aquí a la derecha tenemos armarios donde podemos guardar de todo. O sea, es enorme, enorme. Tenemos armarios sin parar por toda la casa. Vais a ver qué pasada. Fijaros el salón que es súper bonito. Bueno, tenemos la mesa, tenemos la tele, tenemos el sofá. Todo esto son, bueno, como sabéis, mi novia y yo hemos traído muebles cada uno de su casa y hemos hecho el mix. Estoy en mi escritorio. Hemos decidido meter un armario porque ahora vais a entender por qué. El armario refleja en el cristal. Y cuando estás sentado en el sofá te hace más amplio aún el salón. Es enorme. Y bueno, nos falta el mueble tele. Tenemos un mueble tele que hemos comprado que nos llega dentro de dos semanas que es impresionante. Vais a ver qué bonito. El sofá me encanta y lo mejor de todo es lo que dije, que se puede abrir por piezas. O sea, vas así, va en bloques de cuatro. Entonces si un día vienen amigos, pues cada uno tiene un sillón. Y lo puedes separar como quieras. Y lo juntas. Boom. Así de fácil. Mirar las vistas, por favor. Es súper luminoso. Mirar las vistas hacia donde da. Es una residencia privada. Ahí hay parques donde hay niños jugando. Todo esto es privado, no es carretera. Eso es privado. Tenemos parking, trastero. Y mirar qué pasada los cerezos de estos típicos de primavera. De ya floreciendo las flores rosas del árbol. No sé si es un cerezo o no. Será más bien un almendro. Bueno, pero está súper bonito. No sé lo que es porque no conozco mucho de árboles. Pero mirar. Mirar qué pasada de casa. Mirar qué pasada. Bueno, la cocina. Vamos a enseñaros la cocina porque es abierta. El salón tiene 35 metros cuadrados. Y la cocina, mirad aquí. Estamos amueblándola aún, ¿vale? Tenemos nevera. Hemos puesto la placa, pero aún no está conectada. O sea, no podemos cocinar. El horno, que tenemos que comprar. La lavadora, que tenemos que comprar. El lavavajillas, que tenemos que comprar. Pero en sí la casa es bonita. Mirar. Puede estar cocinando y viendo la tele. Y aparte, pues eso. Más vistas, más vistas. Tenemos que comprar cortinas porque a las 8 de la mañana nos amanece. Y el sol lo tenemos justamente aquí enfrente. Y es demasiado duro a veces. Así que ya os digo, ahora vamos a ir a ver la habitación y la sala de baño. Son 55 metros cuadrados. Ahora os voy a decir lo que pago y voy a hacer comparación rápidamente con otros pisos que hemos visto. Para que veáis que tenemos realmente una pepita de oro aquí. Así que mirad. El salón es enorme. Cuando me compre la silla que he pedido yo, una silla. Qué ganas tengo de que poner las cortinas, de que venga el mueble de la tele, que es precioso. Ya lo enseñaré en Instagram. Y bueno, vamos a la habitación. Aquí, como he dicho, pues nada más entras. Otro superarmario enorme. Fijaros, todo esto es armario. Armario. De arriba a abajo. Esta es nuestra habitación. La habitación es lo único así, entre comillas, más negativo. Porque es pequeñita. Veis que no hay mucho hueco, no hay mucho espacio. Aquí da para una mesita, un espejo, una cómoda. Y bueno, el problema es que, bueno, gracias que tenemos el store este que bajamos. Pero si no, si no, nos ve todo el mundo. Incluso los que pasan con el coche por ahí. Pero bueno, no tenemos problema porque por la noche lo bajamos y por el día no estamos en la habitación, obviamente. Y la tele la queremos poner aquí colgada en el techo. Súper bonita, ya veréis. Y bueno, pues seguimos. Esto es súper práctico. Lo pones enganchado a la puerta y ale, venga, a vivir. Y esto es la sala de baño. Vais a ver, a ver si os gusta. Está bastante bien para lo que suele haber en París. Ya os puedo asegurar que la sala de baño está grande comparado con lo que vemos por París. Quiero cambiar la luz porque no hay mucha luz, no hay mucha potencia y a mí estas luces así anaranjadas me marean. Pero bueno, la ducha está genial. Genial. Y lo mejor de todo, que tenemos el retrete en la sala de baño. Que bueno, es típico español. O sea, yo no conocía que el retrete estuviera fuera en otra sala hasta que fui a Londres o vine aquí a París. Y esto es típico, no sé, no es típico encontrarlo aquí en Francia. Pero bueno, aquí está y estoy súper contento. Volvemos al salón para que veáis. Para que veáis, a ver. Y que me digáis, vale, me voy a sentar un rato. Quiero que me digáis vosotros en comentarios, antes de que yo diga cuánto cuesta, a ver si lo adivináis. Dejadlo abajo en comentarios y voy a ver si adivináis cuánto pago al mes. Lo voy a decir en un minuto, ¿vale? Rápidamente. Pero a ver si es quien acierta. ¿Quién acierte? Le envío corazoncitos. Bueno, deciros que hemos encontrado otros pisos, pero no nos gustaba. Esta zona está muy bien, es residencial. Tenemos parking, tenemos trastero. Llevo tres días aquí, aún faltan muchas cosas que hacer. Pero bueno, os voy a decir cuánto pagamos. Pagamos 1.120 euros y aparte solo pagamos electricidad y internet. El agua está incluida, la calefacción está incluida. Así que genial. Y la calefacción es central, la enchufan siempre que hace frío para toda la comunidad. Y es brutal. Es un tercero con ascensor y estoy súper contento. Ya habéis visto, es una casa preciosa que está increíblemente moderna. Porque cuando vas a los pisos de París, os puedo asegurar que todo es viejo, caro y pequeño. Viejo, caro y pequeño. Cuando digo viejo, te digo viejo de que las escaleras aún son de maderas, que crujen. Que sí, será el encanto de las películas, de lo que veis vosotros, pero para vivir no es cómodo. El parqué que se abre, que tienes huecos, que para limpiar es horrible. O sea, aquí todo esto es moderno y habéis visto las vistas. Estoy encantadísimo. Y justo detrás, un día a lo mejor lo muestro, en Instagram, tengo unos lagos enormes donde se puede ir a hacer deporte, a pasar el perro, a hacer picnic. Justamente aquí, o sea, salgo de mi residencia y a 100 metros ya estoy en los lagos. Este piso, por ejemplo, en el centro de París me hubiera costado perfectamente 1.800 euros o más. O más. Así que bueno, estamos muy felices. Ahora poco a poco intentando hacernos con los muebles que queremos, la decoración que queremos, porque ahora es un mix de los dos. Pero muy, muy contento. Así que bueno, espero que te haya gustado mi casa. Espero de que te hayas disfrutado de este vídeo. Y si tienes alguna pregunta, me la puedes dejar aquí en los comentarios, porque leo todos los comentarios. Y deciros que los domingos siempre tenemos directo en Twitch. Link en la descripción. Y nada más. Un beso muy grande y como siempre digo, nos vemos en París. ¡Chao!